Los 6 mejores jesuitos de mi vida peluche guión no te lo pierdas. Este jesucito de mi vida peluche es impresionante. Es un juguete interactivo de felpa que me encanta jugar y rezar con mi mejor amigo. Puedo aprender mis primeras oraciones en 6 idiomas y grabar mi propia oración. Es una gran adición a cualquier colección de peluches, y es de alta calidad. Además, es muy fácil de usar, simplemente presiona su manita y comienza a jugar. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier niño que esté interesado en la oración y en aprender diferentes idiomas. Es una forma divertida y educativa de hacerlo. He adquirido el peluche jesucito de mi vida de 20 centímetros y estoy encantada con él. Es el primer peluche que tengo para jugar y también para rezar mis primeras oraciones. Me gusta su suavidad y el tamaño es perfecto para mis manitos pequeñas. Además, me siento acompañada por la imagen de Jesús que abraza el peluche y me produce una gran tranquilidad. Lo recomiendo como primer peluche para los más pequeños, su calidad y diseño es excelente. Me encanta este peluche de la Virgen María de 22 centímetros con detalles bordados y rosario. El libro de oraciones que viene incluido lo hace perfecto para regalar en bautizos, comuniones o navidades. La calidad del material de peluche es excelente y el azul lo hace aún más lindo. Me gusta como este peluche no solo es un juguete, sino que también tiene un significado especial detrás de él. Lo recomiendo completamente para cualquier niño o incluso como un regalo religioso para alguien especial. Este peluche del niño Jesús ha sido el regalo perfecto para mi sobrina en su bautizo. El tamaño de 30 centímetros es ideal para que lo pueda abrazar y jugar con él, y el libro de primeras oraciones es una herramienta excelente para iniciarla en la fe desde temprana edad. Me encanta que sea lavable y hecho de material seguro y certificado, lo que me da tranquilidad de que no habrá ningún riesgo para ella. El color blanco y la figura del niño Jesús lo hacen muy especial y emotivo. Recomiendo altamente este producto. Este peluche convertible en cojín ha sido una gran adquisición para mí. Además de ser adorable y suave al tacto, es realmente útil como cojín para el cuello en los viajes. Me ha ayudado mucho en mi último vuelo, donde pude descansar cómodamente gracias a él. Con sus 40 centímetros de tamaño, es lo suficientemente grande para ser efectivo como cojín, pero no es demasiado pesado o voluminoso para llevarlo conmigo. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque una compañía fiel en sus viajes. Es una compra que vale la pena. Adoro la mantita para bebé Jesúsito de mi vida. La suavidad del peluche es inigualable y su tamaño, 35 por 35 cm, es perfecto para mi pequeño. Además, su dulce diseño de osito es encantador, y permite que se convierta en su mejor compañero de juegos. Es lavable a máquina y se mantiene como nuevo tras varios lavados. Si estás buscando un peluche de calidad para tu bebé, el Jesúsito de mi vida es una gran elección. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.